Para restar fracciones mixtas, primero tenemos que restar los enteros acá, 11 menos 5, que restando resulta 6. Ahora las fracciones, esto menos esto. Usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal para restar fracciones, o también con el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Con cualquiera. A ver, ¿cómo sería con mínimo común múltiplo? A los que están debajo, para hallarles su mínimo común múltiplo, ¿cuál sería? Ah, ya, pero nos damos cuenta que abajo uno de ellos se puede dividir exacto entre el otro, ¿verdad? Entonces, si es que le haya su mínimo común múltiplo, ese va a ser el 24. Si la división no hubiera sido exacta, ahí sí tendrías que hallarlo paso a paso. En este caso sí, de frente, ese 24 entonces viene debajo, y ahora con cada fracción. Primero va a dividir a los de abajo, 24 entre 8 sería 3, y ese resultado por el de arriba, 3 por 3, 9. De nuevo con el otro, la 24 entre 24 es 1, y por el 1 de arriba, 1 nada más. Arriba 9 menos 1 es 8, abajo el 24, y se puede simplificar porque tienen mitad. Mitad de 8, 4, mitad de 24, 12, todavía tienen mitad. Mitad de 4, 2, y la mitad de 12, 6. Ahora, mitad 1 y acá abajo la mitad 3. Y listo, 6 enteros, 1 tercio. No olvides que si arriba hubiera salido negativo la resta, tendrías que restar 6 menos 1 tercio. Pero en este caso no. Ahí termina entonces. Gracias. Gracias. Gracias.